hola amigos de youtube nos encontramos aquí en un vídeo para windows 8 como pueden ver esta versión de windows 8 es la pro bien en este vídeo les enseñaré a cómo poner estos iconos ya saben la carpeta personal equipo red papelera de reciclaje y panel de control bien para activar estos iconos damos clic derecho en el escritorio personalizar bien esta es una forma del término de personalización la otra forma es ponemos el cursor en la esquina superior derecha luego le damos a configuración y después damos a personalización al menos desplegar esta ventana bien entonces vamos a cambiar iconos del escritorio como pueden ver aquí tengo todos los iconos los espalda me haré para enseñarles a activarlos bien ahí están desactivados ahora si queremos un icono por ejemplo equipo cliquemos y aplicar como ven apareció equipo entonces si queremos todos palomeamos todas las casillas bien ahí están todos los iconos creo que este es todo por este pequeño tutorial a un aviso esta pc no es mía estoy usando provisionalmente ya que la mía se le dañó el disco duro y tendré que comprar otro tardaré creo que un mes en juntar en la plata y comprarlo bueno mientras tanto haré maré lo que puedo hacer en esta computadora y haré vídeos pero creo que en noviembre no porque saldré de viaje bueno creo que esto es todo no olviden comentar puntuar y si les gustan mis vídeos suscríbanse chao